Estamos en la ciudad de Villa Mercedes recorriéndola siendo 11 y 50 minutos y estamos con Elías Bojarín que nos va a comentar lo que va a suceder este 8 y 9 de abril a partir de las 19 horas que es la fiesta de la cerveza. Muy buenos días Elías. Buen día Copito para vos y para toda la audiencia. Bueno, contame un poquitito lo que va a suceder estos días. Bueno, estamos muy expectantes porque finalmente vamos a poder realizar la fiesta de la cerveza que tuvimos que suspender a finales del año pasado por condiciones climáticas. La vamos a estar realizando este viernes 8 y sábado 9 de abril en el patio de comidas del predio de Calla Agosta. Bueno, contame qué va a haber y qué la gente se va a encontrar. Se van a encontrar con propuestas gastronómicas muy interesantes, por supuesto con 20 cerveceros de la provincia y de la ciudad de Villa Mercedes en particular. También vamos a tener cierres musicales para poder acompañar la fiesta con música muy amena. Y también vamos a contar con una plaza blanda para que los niños que vayan con sus padres puedan jugar en las mencionadas plazas. ¿Alguna orquesta o alguna banda de renombre? Sí, vamos a tener el día viernes a Melismas, a los chicos de Los Politos que van a estar cerrando con toda la fiesta que ellos imponen. Y vamos a tener una banda de reggae que se llama Italcalon que también nos va a estar acompañando el día viernes. El día sábado vamos a contar con Les Petricor, con Malos Vecinos, Pasaje y el gran cierre de Daltónicos. Bueno, va a ser una fiesta inolvidable. Repetime los días y la hora. Tenemos el día viernes, el día sábado a partir de las 19 horas y se va a extender aproximadamente hasta las 2, 3 de la mañana. Vamos a ir viéndolo según cómo vaya la alegría de los artistas que comienza a las 10 de la noche. ¿También van a haber food track en lo que es ese predio? Va a haber 5 food track, que no van a ser los convencionales que hay en cada agosto, sino que han ido a concurso con ciertos requisitos. La compulsa ya ha cerrado, tanto para la Plaza Blanda como cerveceros y food tracks. La van a estar comunicándoselo a los ganadores entre el mediodía de hoy y mañana martes. Ellos van a saber quiénes son los que participan finalmente. Perfecto, Iría. Muchísimas gracias. Entonces, repetime solamente los días. Tenemos el día viernes y el día sábado 8 y 9 de abril. Cabe destacar el valor de la entrada. Es un valor súper accesible. Tiene 300 pesos por noche con una pinta de regalo y 500 pesos el combo de las dos noches. Muchísimas gracias. Seguimos informando directamente a través de la fanpage de FM Latina.